Sí, caballeros, tengo el honor de anunciar al fabuloso circo Las Águilas Humana, el más sí y elegante circo del país de honor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedo entrar? ¿Cómo? ¿Ya estás adentro? ¿Quién es usted? Soy extranjero. ¿De qué país? De extranja. ¿Y qué quiere aquí? Quiero trabajar, señor director. ¿Y qué sabe hacer? Sé tirarme pedos. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Hágalo. ¡Sepa usted, señor, que aquí solamente los chilenos pueden tirar sepeos! ¡Vayan a tirar sepeos a su patria! ¡Vayan a tirar! 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 ¡ Ya no puedo más. No soy nadie. Nadie. Estoy tan mal. Me quiero suicidar. Pero, ¿cómo? Ya sé. Me voy a hacer cosquillas hasta morir de risa. Mejor amigo, me odia. Soy un traidor. Me acosté con su novia. Quizás me pegó la sífilis. Quizás la pobre cayó en cinta. La vida es un juego. Hay que reírse de todo. De lo peor. Ríanse. Ríanse. Sí. Ríanse. Sufrir es idiota. No soy un payaso. Soy un poeta. Es PTSD. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Vuelta! Sufrir! Pueda. ¡Vuelta! 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 Nunca te encontré, siempre te he perdido Una eternidad que viajo en busca del imposible encuentro Para decirte que eres tú, quien beso a beso, tajo a tajo, ha edificado mis sueños Gracias por ver el video